¿Qué va? Mira, ¿qué me pasa el chaleco? Estamos como una hora aquí, planeando, weón. Mira... Ya no es planeada, ya me estoy mariqueando. Sí, mariqueando, weón. Para que el lujo se me va la lujo a mí. Nah, weón, es triste. Mire, muchacho, para arrancar, para arrancar, necesito un chaleco y un... Bueno, el casco puede ser... Marico, ¿qué es esa bebé que tienes ahí tú? ¿Un casco de qué, weón? Sí, un casco, no importa, pero el chaleco. Marico, tiene un casco frito, oye. El vicio parece, no sé, weón, salió una fiesta, weón. Aquí está, aquí está, pero el chalequito sí necesita chaleco. Ponte el chaleco negro, meón. Escuchate este tema, eh. Ah, no, no, Nibi, tiene que irte como nosotros, marico. No te después de ir de niño explorador, marico. Aquí vamos restiados. Escucha la letra, escucha la letra. Vámonos, pues. Bueno, 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 no jodas, ya, weón. Sí, sí, ya tenemos rato aquí, ya estamos listos, pues. Ajá, ya estamos listos, listos, listos. Ay, marico. Este es de cuatro puestos, weón. Dale, yo agarro otro. Ah, no, pero vamos todos juntos, marico. Claro, de bola. Pero es que no hay más, no hay más puestos, marico. Agarro un helicóptero, weón. Agarro un helicóptero, ¿cuántos somos? Y si no vamos en motico, cada uno en motico, weón. De bola, vamos uno todos en motico. Igual hay uno solo, uno solo. Ah, bueno, está bien, vamos uno en moto, weón. Vamos a hacer una carrera, vamos a hacer una carrera a lo Mario Kart, weón. Esperen, 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 esperen. Vamos a estar haciendo carrera, nos vamos a chocar, nos vamos a herir. Después es que tenemos una hora esperando para jugar. Ahora vas de último, weón. Dale, pues, empieza el conteo. Tres, dos, uno. Pim, arranca, weón. A ver que son un kilómetro y medio de carretera. No, joder, mira. Voy a ir chola. Ahorita, plin, 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 plin. Todo el mundo muerto. Deja, deja, con el, con el, con el, con el, con el, con el chija acelera, marico. Ay, chamo, ay, marico. Marico, marico. Verga, que sucio, weón. Me lanzo, tengo un lado, weón. No, marico, yo no fueran matados si, si hubiera gente aquí, weón. Vamos a estar más adentro, mané. La derecha está más alta. La derecha más alta, weón. Creo que sí puede haber gente, oye, o tal vez en el pueblo que está más adelante. Vamos a darle por aquí, weón. No, pero aquí le tenemos que agarrar el carretero de tierra, si no le funciona. La caravana, weón, aquí. Viva Chave, viva Chave. no sabe manejar a moto el mío voy 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 viendo el mapa y voy marcando mosca mosca marico no no esta herido ya ya quien la creo yo la curo yo la curo hay buen pin creo que soporto uno mas a la izquierda a la derecha esta moto esta triste me jodieron este chico hirieron el amor no debo tener el teléfono debo tener un pin de 3000 mira espérate que te paso carlo que tenias ese pin tan feo marico el puto can tv de mierda que vino yo no se que verga y se pusieron a tocar el postel de donde estan los conectores y no se que hicieron marico y cagaron esa mierda y estoy sin internet sin telefono bueno sabes lo que tienes por botones eh ah patria tuya 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 marico pura patria no joda viva esta vez t olsa tuya 6 hay mas mire mierda huvon hirga marico estas improvisando hirga parece a hirga 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 mi hirga mira en este pueblo creo que si hay gente Se sirvió. No, pero nadie. Bueno, pasa por ahí. Pasa por el medio del pueblo. Pasen rápido. Están sumando un bicicleta. Ellos a veces se concentran en un sitio, oíste. La mayoría se concentran en un sitio. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Hitrep! ¡Mierda! ¡Electro! ¡Mamá huevo! ¡No, no, pero qué baja! No me, no me pegaron. Les dejé fue peluca, no. ¡Marico! Yo, yo escuché el trueno grito, así que el hijo está hablando en jarabe. Aquí carotearon ahí. ¡Marico! ¡Adié! ¡Mamá huevo! Tenga ese de Dynamic Wars Dynamic Wars System. ¿Cómo se llama la verga? Ah, sí, ese es lo que jugamos ayer. ¡Mamá huevo! Nos lanzamos a los Doom. ¿Están jugando a Insurgencia? No, sí, Insurgencia. ¿Dónde está jugando? ¡Marico! ¡Destruyeron la moto y todo! ¡Mira el humo! No podemos permitir esa vaina, chamos. No podemos dejar la muerte de Eclos en vano. Estamos a plomíes oscuros. Al sargento, al sargento, al sargento de Eclos. ¡Ya, Marico! ¡Marico! ¡Mueve con los árboles! ¡Mueve con los árboles! ¿Qué tema? Me gusta que un árbol y muere. Mira, yo puse una marca donde está la moto. Si quiere se tiran ahí. Oyeron? Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. No, no, tienes daños graves. Estás herido, estás herido. Coño, si vienen para acá, güey. Yo estoy aquí. Voy. ¿Viste la moto de aquí, Marico? ¿Qué pasó? Sí, Marico. Yo estoy en una moto. Yo estoy en una moto ahí. Sí, verga. Le incrustaron, güey. Verga. No me digas esa vaina, chamos. Coño, Marico. No me digas esa line. ¡Suscríbete al canal!